Hola estudiantes, en este video hablaremos del ecobiómetro quantum medical que es un equipo que ocupa el ultrasonido y mediante el cual nosotros vamos a tener el largo acción y otros parámetros del ojo del paciente para poder realizar este cálculo de lente intracular para una probable cirugía de catarata o algún otro procedimiento que tenga pensado el doctor para el paciente y en la primera parte vamos a hablar de los equipos y accesorios vamos a conocer las partes del equipo y las sondas que este posee a continuación vamos a ver tres imágenes donde tenemos la pantalla principal y un monitor externo en la pantalla superior izquierda donde en esa pantalla principal ingresamos los datos luego en ese monitor externo tenemos que estar la conexión de las dos sondas tanto de la sonda A y de la sonda Echo B que es un poquito más gruesa y tenemos también en esa misma pantalla externa que es Touch una pelilla en la única ruedita con la cual manejamos en este caso la ganancia del equipo en la inferior izquierda vamos a tener una copela con la sonda la cual vamos a emplear para realizar la técnica de tipo inversión con este equipo de ultrasonido entonces acá vemos esta pantalla este monitor externo que da conectado también el pedal que es casi inferior que acabo de mostrar y esa es la sonda delgada es de la Echo A y la sonda más gruesa es de la Echo Modo B que es una sonda que se emplea poco porque según saben que lo realiza el médico oftalmólogo y si se dan cuenta es una sonda mucho más gruesa es una Echo Bidimensional entonces esa la dejamos protegida guardada hacia un costado y siguiendo los cables tratarlos con mucho cuidado para que no se quiebre, no se doblen, no se presionen va esa conexión hacia la Echo, hacia la sonda de la Echo A ya con la cual nosotros hacemos nuestra técnica ya sea de contacto o de impresión y ahí encendimos esa luz punto rojo que es un punto de fijación para el paciente y esa es la copela, la copela de prior chair con la cual nosotros hacemos la técnica de inversión esa parte que se está señalando la que va en contacto con el ojo y ahí es donde se posiciona la sonda ya y con esa perilla que yo acabo de girar vamos a introducir la sonda entonces esa es la sonda de la Echo A queremos hacer contacto al ciclo ocular directamente la posicionamos en el ojo del paciente previo a la anestesia y si queremos hacer técnica de inversión posicionamos la sonda en el interior y ajustamos con esa perilla que tiene la copela para poder hacer la técnica si nos fijamos la punta de la sonda tiene que calzar con una parte del instrumento ya y ahí nosotros llenamos ese espacio que queda con BCS o suero fisiológico ya hasta la marca que yo estoy mostrando ahí que es una desmarcación que sobresale de la copela que me indica que hasta ahí viene llenar con agua y ahí debería llegar la punta de la sonda para obtener el largo acción del paciente y ahora vamos a ocupar la pantalla principal para poder ingresar los datos de nuestro paciente que vamos a hacer en el examen nos da la opción de cambiar la persona a facción del examen y el paciente y vamos ya a hablar del software de la interfaz del usuario que como ya vimos en la imagen anterior más que nada consiste en la información que nos entrega esta pantalla principal en la cual vamos a ingresar los datos del paciente ya y vamos a ingresar datos como también la queratometría entonces pantalla principal, paciente acá a superior izquierda tenemos el nombre de la persona que va a hacer el examen y el paciente y el paciente que está hacia arriba pero un poquito más a la derecha ingresamos primero los apellidos luego se ingresa el nombre, la fecha de nacimiento el root que es importante y el sexo y luego al lado hacia un poquito más hacia superior siempre pero hacia más a la derecha un poco dice queratometrías y ahí uno va añadiendo en AD ojo derecho y ojo izquierdo y en AD que es como adición o añadir vamos ingresando estos valores queratométricos previo cierto a la autorreflectometría que le hagamos a nuestro paciente para pasarlo al examen y estos valores si se dan cuenta se ingresan en milímetros los puedo ingresar en dioptrías si pero una de las fórmulas que entrega el equipo que es la fórmula GX no saldría si es que yo ingreso en dioptrías entonces ya estamos ya ingresamos nuestros datos y nos vamos a ir a scan hacia superior bien a la derecha con esa perilla manejamos la ganancia y acá les vuelvo a mostrar la sonda de la eco B y esta es la sonda de la eco A pero con esa perilla manejamos la ganancia del equipo y esta es la interfaz donde nosotros manejamos ya para el examen yo puedo escoger hacer eco A y eco B ahí estoy directamente posicionando estoy en eco A y posicionando contacto o inversión pero hacia superior izquierdo tenemos pro B y A y en pro B hacemos eco B acá pusimos ojo izquierdo o ojo derecho hay un dibujo que sale un ojo y yo voy presionando y me sale o D o S y abajo tenemos igual las barreras de la ganancia hacia en el costado izquierdo hacia abajo si yo presiono el switch o presiono el pedal ya ahí como se están viendo hay una lengua que se está proyectando y empieza como a terminar ya el ecograma está listo para la toma ya y como ya verán con este examen como les mostré podemos hacer eco inversión o de contacto ya y esos son los programas de estrategia del equipo la eco modo B saben que está porque es un equipo dual pero esa eco modo B la hace el médico entonces nuestra técnica eco biométrica hacia en esta pantalla luego de los datos del paciente nos vamos a scan y hacia superior derecha como está marcado tenemos contacto o inversión y acá vamos a hacer un ejemplo de la técnica de contacto entonces previo a la autorefrectometría le ponemos el anestésico al paciente en ambos ojos ya un par de gotitas una o dos gotas y esa es la sonda que vamos a emplear todavía no está activada porque todavía no proyecta la luz de fijación importante siempre es la posición de la cabeza del paciente que no no debe estar con el mentón muy hacia abajo ni tampoco con el mentón tan elevado sino que ver que el ojo quede en una superficie recta plana secamos bien la sonda y la posicionamos lo más perpendicular que podamos a la superficie de la córnea ya y le pedimos al paciente que con el ojo contralateral fije la luz que se proyecta hacia superior generalmente está el techo o a veces cuando ve muy poco podemos poner la mano del paciente que se proyecte la luz en su mano y el equipo va emitiendo ciertos sonidos para la captura se apaga la luz cuando ya hice las 10 tomas automáticas está programado para hacer 10 tomas en una captura y ahí nosotros vamos revisando cierto este el interferorama no perdón no es las los 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 secos perdón y vamos viendo ahí sale hice ojo derecho pero salen en el ojo izquierdo ojo eso hay que cambiar ya eso lo hice para que ustedes vieran igual ya entonces ahí están marcados los pics yo ahí están las tomas realizadas hacia un costado a la derecha vemos que hay hay 6 tomas realizadas ya seleccionadas y porque yo puedo dejar mínimo 5 yo voy escogiendo entre las 6 tomas que tengo en cual tengo el mejor ecograma ya con quien las voy viendo que los pics sean altos que la retina tenga no tenga piquetes a inferior y que sea perpendicular a los 90 si yo no estoy de acuerdo con alguna marca o posición de caliper esos son los gate o caliper y yo puedo ir moviendo para no yo creo que ahí va la cápsula en la cápsula posterior o la cápsula entera lo mismo y ahora vamos a ver la técnica de inversión en donde ya tenemos nuestra sonda inserta en la copela de Prager ya está activado la captura porque ya tenemos la luz de fijación ya encendida tratamos de que el paciente cuando posiciona en la copela que mire primero hacia sus pies para posicionarla hacia superior y luego que mire hacia arriba o busque la luz para posicionarla hacia inferior tratamos de no hacer presión buscar que se vea lo más perpendicular posible hacia el globo colado del paciente y le avisamos cierto que va a empezar a sentir que cae agua o ir debajo del agua para que el paciente no se asuste y debiéramos estar mirando por un costado cierto que el agua llegue hasta la demarcación y cuando llega a la demarcación hace automáticamente las capturas y se apaga cierto la luz de fijación del paciente retiramos con mucho cuidado secamos bien el ojo del paciente sobre todo la parte de la oreja cierto hacia el costado que va cayendo cuando a veces no queda muy bien posicionada la copela y acá nos vamos a la pantalla principal para poder para poder ir revisando los egoramas primero si se fijan el anterior tenía mucho ruido ya ojo eso va en mano con la ganancia ya la ganancia generalmente en este equipo la trabajamos al 80 ya si bien siempre al 60 pero 80 decibel es lo que nos marca el promedio y ahí yo voy revisando cada toma y voy viendo los valores fijándome en la desviación estándar que sea menor a 0 1 y ese es el que yo le decía que tiene mucho ruido ya ahí yo puedo cambiar los gates porque pueden que la medida esté errónea o ignorar la medida o eliminarla que también lo podemos hacer ya en ese caso la podemos eliminar y esa es la forma de hacer el examen ahora cómo se imprime o cómo entrega los resultados es lo que vamos a ver a continuación las dos no cambian mucho indican y es importante que se recalque la técnica que se hizo luego del examen de que nos muestran los ecogramas nos vamos a ION que hay una opción que salía hacia este costado hacia la derecha y hay un dibujo y dice ION un lente y ION en grande yo escojo el ecograma por ejemplo escogí ese me voy a ION como lo hice recién lo mostré recién y ahí están las fórmulas ya predeterminadas con el único lente que es el SN60WF que me entrega el cálculo del lente intracular y en ION ahí puedo poner SAVE que está superior y lo imprimo puse PREVIEW para ver para que visualicemos cómo va a ser esta copia en PDF y ahí están las fórmulas hacia abajo y arriba está el ecograma cierto y lo que me marcó cada estructura la dimensión y en el centro me marca incluso el equipo los promedios ya de ahí yo puedo en PREVIEW guardarlo o si deseo imprimirlo que arriba a su superior derecha sale print entonces para que se vea con mayor detalle por derecho los valores ya y el ojo izquierdo en este caso también ambas con técnicas de inversión y los valores finales ya en la realidad en la práctica vamos a encontrarnos cuando una biometría óptica como la que vemos acá que es el IOLMASTER no logre medir el largo axial por la opacidad por la catarata que está tan densa que el ultrasonido va a ser nuestra ayuda para obtener solo el valor del largo axial e introducirlo manualmente en el equipo y eso yo les quería comentar el día de hoy en esta cápsula del ecobiómetro cuantel médico cualquier duda o consulta lo pueden hacer a mi mail nayut.jara arroba mail punto dp punto cl no logre no logre no logre Gracias.